... ...y inauguramos un concesionario nuevo de una marca nueva... ...pero con la trayectoria de más de 150 años del grupo Volkswagen... ...el mercado del... ...queremos entrar de lleno en el mercado del vehículo de ocasión... ...siempre ha habido mucha picaresca en este mercado... ...ha estado poco profesionalizado digamos... ...Volkswagen desde el año 2010 lanza esta marca global... ...Das Belt Auto centrada en el vehículo de ocasión... ...para ofrecer garantía y tranquilidad a los clientes... ...pero solamente de vehículo de ocasión... ...es una marca global, está instalada ya en más de 26 países... ...España es el país número 27... ...y en España entran unas condiciones pues muy certeras... ...para el mercado que tenemos hoy en nuestro país... ...el vehículo nuevo baja las ventas... ...la gente cada vez va buscando más el usado... ...y Das Belt Auto lo que va a ofrecer son vehículos usados... ...garantizados y a buen precio... ...y la garantía que da el grupo Volkswagen... ...que todos los coches que estén aquí... ...hoy estamos aquí en la instalación de Das Belt Auto... ...parece que los coches son nuevos, no... ...los coches son del año 2009, 2010, 2011... ...desde 6.000 euros tenemos vehículos... ...y todo con el criterio de garantizados... ...garantía, fiabilidad, revisados, certificados de kilometrajes... ...que hay un gran grupo detrás... ...a nivel mundial el grupo Volkswagen... ...a nivel local, grupo Ávolo... ...y con motivo de la inauguración hoy del concesionario... ...hemos preparado unas jornadas de puertas abiertas... ...que comienzan mañana jueves, viernes y sábado... ...en horario de mañana y tarde... ...para poder compartir con toda la gente de Jaén... ...invitarla a que venga a nuestro concesionario nuevo... ...a que comprueben el concepto Das Belt Auto... ...de vehículo usado, garantizado y a buen precio... ...y por eso hemos preparado estas jornadas... ...con unos precios realmente espectaculares... ...para invitar a la gente a que conozca... ...el concepto Das Belt Auto... ...que en Jaén viene de la mano de Grupo Ávolo.